¡Muy buenas a todos Carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo vídeo para la sección del blog de Chucky. Este fin de semana terminó la campaña de Quick Starter para comprar la réplica de Muñeco Diabólico 2 oficial y ya se puede comprar a través de la página web Trick or Treat el muñeco y envía a todo el mundo. Algunos me habéis pedido que haga un vídeo sobre esto explicando cómo poder comprarlo y demás, así que aquí lo tenemos. Sin más, ¡comenzamos! Bien, aquí estamos en la página de Trick or Treat Studios donde podemos encontrar ya la réplica para pedir. Ahí lo tenemos. Como veis el precio es de 500 dólares, que vendría a ser en España unos 417 euros. Para saber cuánto costaría a vuestra moneda de vuestro país, pues simplemente lo buscáis en Google que podéis calcular el cambio. Pero sería eso, unos 417 euros los 500 dólares. Vamos a ver qué es lo que se nos dice en la web. Aquí estáis viendo las diferentes imágenes sobre el muñeco, que podéis ver que el muñeco es bastante fiel a cómo era el Muñeco Diabólico 2. Más parecía al 1, pero como es una licencia de Universal Studios y la primera no pertenece a ellos, pues entonces es una réplica de Muñeco Diabólico 2. Lo primero que se nos dice es que hay que tener en cuenta que esto es un pre-order y que el muñeco se enviará en diciembre. Es decir, ahora nosotros podemos pedir y reservar este muñeco, pero hasta diciembre no se enviará. Desarrollado por Garrett Zima, la escala 1 a 1 con licencia oficial de Chills Play 2, el muñeco diabólico es el producto de Good Guy más preciso que se ha producido en la pantalla. Cada detalle de esta muñeca está hecha con moldes reales utilizados en las películas, incluida la ropa que se reprodujo con muestras reales utilizadas en ellas. El cuerpo del muñeco está hecho con conectores termoplásticos rodeados por una espuma suave y flexible que permite colocar al muñeco en la forma y posición que tú quieras. Además de tener la máxima flexibilidad, el marco POM proporciona la máxima durabilidad ya que es el mismo material utilizado para los reemplazos de una cadera humana. El pedido del muñeco viene también con la caja real de Good Guys. Y ya nos comenta que Chills Play 2 es una marca registrada y con copyright de Universal Studios y que ha sido licenciado por Universal Studios todos los derechos reservados. Ok, ahí tenemos también la caja y hacia abajo nos dice otras cosas que nos pueden interesar. En este caso hay pines para comprar y 200.000 pines. Pero bueno, ¿cómo comprar este producto? Pues bastante fácil, nos vamos aquí a hacer un pedido. Ahí ya tenemos en pedido el muñeco. Chills Play 2, Good Guys Doll, 500 dólares, 1. Y ahora simplemente tenéis que elegir el envío. Por ejemplo, yo soy de España, imaginaos que quiero que lo envíen a Madrid. Pues entonces simplemente tengo que poner Madrid y un código postal. Aquí la ciudad y un código postal. Por ejemplo, 2806. Le damos a Consigue una cotización. Y nos da a elegir un servicio postal. En este caso solo nos da elegir uno que es el Priority Mail. Por lo tanto nos cuesta 114 dólares más de envío. Hacemos la actualización. Y en total se nos quedaría en 614 dólares. Esa euro son unos 512 euros en total. Por lo tanto su precio no es tan malo. Ya sabéis, para saber el precio de vuestro país, pues ya lo buscáis por Google. Luego vais a ir a la caja. Y os enviará a un Checkout. En este Checkout simplemente tenéis que poner si sois registrados, si no estáis registrados y demás. Y hacer todos los campos que aquí aparecen. Los datos de facturación, información de envío, método de envío, información de pago, revisión de pago, etc. Una vez hecho esto, le dais a Iniciar sesión o a Continuar. Y seguís los pasos que os informe y ya tendréis a vuestro muñeco Good Guy. Y esta sería la forma más fácil de poder conseguir vuestro muñeco. Y recordad, lo reserváis hoy y os llegará, os enviará en Diciembre. Ya hasta que llegamos hoy. Esta es la manera de comprar la réplica de Chucky. Hay que decir que en cuanto al precio quizás lo hubiésemos esperado todos un poco más barato. Pero la verdad es que teniendo en cuenta que es muñeco más gaja no está nada mal. En fin, los que queráis una réplica ya sabéis cómo conseguirla. Así que si lo hacéis podéis dejarlo en comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. 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 ¿Quieres jugar? ¡Ay! ¡Ay, soy Chucky! ¡Ay! ¿Qué diablos eres?